¿Qué se graba en Los Ángeles? Ah, bueno, sí, lo único que puedo decir es que se graba en Los Ángeles, claro. Uno único. Mira, mira, mira. Ángel ya lo casca todo. Vamos a intentar que haya un tema inédito también. Vamos a intentar. ¿Cuándo viene esa abracción? ¿Aquí pone ahí? ¿Qué pone? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, por Dios, qué guapo Juanjo! ¿Quieres casarte? Dice, si te quieres casar con ella. Mira cómo se va desde la pregunta. Cántanos algo. ¿Qué quieres que cante algo? Dios mío. Mañana, mañana. Mira los dos. Que ahora mismo estoy, acabo de venir, llevo desde las doce de la mañana hasta ahora, las seis de la tarde, ensayando y cantando. Si no, mañana sí que no puedo cantar. Como cantar un poco más, ya mañana no canto. Joder, que intriga, dice. No me van a cantar. Lo que es seguro es que no me van a cantar. Pues sí. A ver. Creí más cosas, creí más cosas. No puedo cantar, por favor. Sí, mira cómo estoy hablando tan bajito, no puedo. No me sale ni la gocia. Ay, no cante. Gracias, gracias. ¿Cómo lo entienden? Menos mal. Dice, ya te veo, no me lo creo sin maquillar. Oye, Andi, tienes... Andi, la salida. Andi. La nevera, Andi. Mañana, la nevera. Te voy a decir cuatro cosas. Me cava. Sin maquillar. Uy, mira. ¿Cómo es esto? O sea, las uñas. Oye, mira. Ah, mira, la uña rosa. Oye, si mañana me... Si mañana venís... ¿Por qué no me compráis un splash de estos para hacer así por la casa? ¿Qué me veo fatal? Hola, ¿sería posible un disco con Luis Miguel? Ojalá. Yo también quiero eso. Un disco con Luis Miguel. Me encantaría. Nada, no se le puede dar tantas pistas. Un saludo a Brasil. Brasil. ¿Qué música de Roberto me gusta? ¿Qué música de Roberto te gusta más? La canción. ¿Pero tocarlo? De Roberto. Madre mía, qué difícil. Yo creo que la distancia es una de las que más me gusta. A ver, ¿qué más pone? Dice, es que no lo necesitas. Eres demasiado coqueta. Coquetazo hoy, pero hoy como que no lo voy bien. ¿Has cantado alguna vez con Luis Fonsi? No, pero me encantaría cantar con Luis Fonsi. A ver, más preguntas. Oye, ¿tenéis la lista de los conciertos o qué? Sí. De ahí lo digo. Lo que se pueden decir. Tú me dices. Diego me dice, ¿qué se puede decir? Se puede decir. Los que están en blanco y estos rojos están fechas cerradas, pero no se pueden publicitar. Vamos a ver. ¿Qué puedo decir? Solamente los que están en blanco. Sí, porque estos están... Nada, que hay muchos conceptos más. Ya lo diremos, pero solamente cerrado el de Valladolid, que he dicho que ando con Merche y con India. Y Molina del Seguro en Murcia. El día 13 de septiembre y el castel de Fels, el 14 de agosto, con Moncho. Ya no puedo decir más. En Madrid. Luego. ¿Te lo puedo decir? Ese sí. Bueno, lo voy a decir otra vez. El 31 de agosto en Trapagarán, en Vizcaía. ¿No? Y el de Lorca en Vizcaía. Es allá mismo, allá mismo. No, vejé, no se puede. Es que estamos conflictos. Y que se metan a la web de Trapagarán. Ah, ¿verdad? No se puede decir más. Sí, dale una exclusiva. Venga, una exclusiva, venga. ¿Almería? Sí. Pues el 23 de agosto en Almería. Yo solita, sin Moncho. Y también otro que le puedo dar este. Es con Francisco. Vale. Ah, es el de la Paca. El de la Paca, me encanta. Y el 8 de septiembre en Albacete con los parramoleros y Francisco. Y así veo a la mujer de Francisco, la Paca, que me encanta. Adoro a la Paca. Que me gusta la Paca. Y así veo. Gracias.